¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, buenas noches. Esto es Redacción Abierta. Y intentamos con el clip de inicio poner un poco el panorama de las últimas horas con respecto a la economía. En un día, ¿en dónde? Por un lado, bueno, se venía calmando la fiebre o no del dólar blue, la histeria. Tenemos la jornada de ayer en donde se anunció un dólar agro que parece que no conforma a nadie. Algunas señales que dio la Ministra de Economía de la Nación con su reunión en el Fondo Monetario Internacional, con su gira por Washington y con anuncios que todavía se tardan en realizar porque, bueno, no pudo llegar la Ministra. Hay conversaciones políticas en Buenos Aires también porque parece que va a haber cambios de gabinete. No sé si eso implicará también un cambio de rumbo económico. Y uno habla y escucha opiniones. Y por ahí, la verdad que las opiniones, yo que no soy un leído en economía ni muy entendido, a veces me llevan por un lado, me llevan para otro, pero creo que hay visiones que a veces se contraponen mucho. Bueno, queremos tener por lo menos algunas visiones, a veces del lado empresario, otras que tengan que ver más con la heterodoxia, con la ortodoxia. Bueno, tratar de entender hacia dónde va la cosa, por decirlo de alguna manera. Y por eso, quizás escuchándolos y también habiéndolos entrevistado, sé que quizás tengan visiones diferentes en algunos puntos, en otros no, pero queremos tener este debate económico, esta charlita, con Eduardo González Holguín, economista, docente de la UNC, y Ariel Barro, economista e investigador de la Bolsa de Comercio. ¿Cómo les va? Buenas noches y gracias por estar por aquí. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, en primer lugar, ¿cómo analizan estas semanas que pasaron con una fiebre dólar blue, o no sé si llamarle así, es real, no es real eso, qué está pasando, que parece que hubieran muchos dólares, que hay medidas económicas que se van tirando a cuenta gotas y que parece que conforman y poco a nadie? ¿Cómo lo analizas, Ariel? Yo lo que... Bueno, arranco yo. El análisis es el de un mercado cualquiera, digamos, el dólar lo tomamos como un precio más, de un mercado de un bien más, entonces nos vamos a encontrar con una demanda y una oferta, claro que el dólar no es un bien más, ¿no? Porque lógicamente después impacta mucho en los precios de nuestro comercio internacional, pero si lo tomamos como un mercado, como lo que es, tenemos una demanda y una oferta, la oferta la debieran hacer los exportadores, la demanda la debieran hacer los importadores en un país relativamente normal. En Argentina tenemos una demanda que siempre se exacerba en momentos en que la gente deja de confiar en el peso y confía en el dólar como elemento de cobertura frente a la inflación. Nosotros estamos con una inflación muy alta, con un escalón más alto todavía, la gente huyendo del peso, se refugia en el dólar y al haber distintas capas de cepos, está el cepo para el dólar solidario, el cepo para el acceso a la importación de muchos sectores, que se fue reforzando en la medida que el país se fue quedando con pocas reservas, esto generó cada vez que en el mercado negro, que aparece siempre que se coloca un precio máximo, una restricción sobre un mercado, el precio suba cada vez más y ante la gran incertidumbre económica, el argentino tiende a refugiarse en el dólar, tiende a demandar más dólar y la semana pasada y la anterior tuvimos mucha incertidumbre y eso exacerbó la demanda. Eduardo, ¿cómo lo más? Sí, para mí lo que estamos viviendo es una disputa política que se expresa en lo económico. O sea, para mí es muy importante que, digamos, esta escalada de precios, que es lo que lleva, lo que bien dice Ariel, es la que muchos huyan del peso, pero esta escalada de precios nosotros ya lo hemos vivido. Cuando los grupos económicos concentrados, por alguna razón, quieren, digamos, cambiar el rumbo de la economía, inclusive voltear un gobierno, han utilizado justamente los aumentos de precios. Nosotros tenemos el caso de Alfonsín, ¿no es cierto?, y el caso más llamativo es el caso de Menem, que en el 90 con una inflación de más del 2.000% anual, yo siempre me digo, me hicieron cambiar su idea de revolución productiva y salariazo, y en el año 91, o sea, el 90 más del 2.000% de inflación, en el 91 era el 84% de la inflación. O sea, no hubo inercia inflacionaria, lo cual nos prueba realmente que hubo un manejo deliberado de precios para justamente condicionar el gobierno que venía. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y esto es lo que está pasando ahora. ¿Y por qué está pasando ahora? Porque la Argentina está a punto, ¿no es cierto?, de lograr salir de las restricciones externas con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. Entonces, lo que buscan los grupos concentrados de poder es justamente un gobierno debilitado, desprestigiado, que pierda las elecciones en el 2023, que pueda volver el grupo este que ha estado, digamos, cerca de lo que ha sido Macri, lo que ha sido, digamos, Menem, ¿no es cierto?, y volver o tratar, ¿no es cierto?, de apropiarse de ese gasoducto. Si no lo, digamos, ese gasoducto no lo está, digamos, administrando YPF, nosotros no vamos a poder superar la restricción externa. Es importante que se tenga en cuenta una cosa, ¿no es cierto? Vaca Muerta tiene 45 zonas, de las cuales están en condiciones de producir 15. Dice, si esas 15 zonas producen, tienen más gas que todo Bolivia junto. O sea, Argentina dejaría de importar y pasaría a exportar. Por eso digo yo, estamos de un punto de vista, digamos, técnico, a un paso de lograr, debemos salir de las famosas restricciones externas. El problema es después, ¿quién administra ese gasoducto? Si sube un gobierno neoliberal, seguramente lo va a vender a preso Bill, como hizo Menem con sus empresas del Estado, y nosotros, digamos, el conjunto de los argentinos no nos vamos a ver beneficiados por eso. Por eso digo que es una disputa fundamentalmente política, en cuanto al modelo económico que se quiere instaurar a partir del 2023. Ariel, vos no lo ves así, me parece. Vos creés que son otros actores económicos, o todos los actores económicos que juegan. Por lo menos me contabas el otro día en la entrevista. No, sin lugar a dudas hay, una parte de la explicación puede ser la concentración económica de algunos sectores, pero lo que es difícil de explicar es la situación particular de Argentina comparada con el resto de la región. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tomamos los últimos cinco años, toda la región tuvo una inflación promedio anual del 5%, y Argentina tiene casi el 50% de inflación promedio anual. Entonces tendríamos que pensar que los grupos empresarios o sectores productores son distintos en Argentina que en Chile, que en Uruguay, que en Paraguay, que en Brasil, que en Bolivia. Yo no lo veo así, no creo que sea exclusivamente la estructura de mercado la que explique las deficiencias en la política económica. Y la política económica no está generando los incentivos para lo que decía Eduardo, que los recursos naturales que tiene el país puedan ser explotados. Vaca muerta estaba también lista para ser explotada desde el gobierno anterior y hubo deficiencias para que eso hoy lo tengamos como un recurso que en el momento que el mundo demanda energía, nosotros no podemos estar ahí para proveérselas porque no hubo la confianza necesaria, bueno, obviamente estuvo la pandemia, ¿no? No hubo la confianza necesaria para hacer las inversiones necesarias para tener eso disponible. Realmente es una picardía, digamos. Y por el otro lado, estamos con el mundo que también demanda alimentos y nosotros vemos que el sector, justo lo que hablabas al principio, el sector del agro, está con fuertes restricciones a explotar, digamos, su productividad y poder exportar más. De nuevo, vemos que en la región, Brasil, Uruguay, el productor sojero recibe arriba de 500 dólares por la tonelada de soja y el argentino recibe 150. Con la modificación de ayer, ahora va a recibir 180. No es una política, un incentivo para que lleve a cabo una producción y que le venda al mundo lo que realmente necesita y que traiga los dólares que realmente el país necesita. ¿Es verdad? Sí. Hay un economista muy interesante, que yo siempre rescato, que yo siempre me río, que justamente no es de la profesión, es abogado, que es Julio Oliveira, y él explica justamente este tema de la inflación porque, digamos, en Argentina existe dentro de la cultura una falta de resignación con la pobreza. Entonces, permanentemente se va dando una puja distributiva muy fuerte. No nos olvidemos que por medio de la inflación, el que logra aumentar más, se apropia de trabajo ajeno. Y acá nosotros tenemos toda una cantidad de sectores sociales que tienen muy grabado, aunque sea en el subconsciente, la idea del 50 y 50, es decir, repartir el producto bruto entre 50 y 50. Y entonces Julio Oliveira tiene un trabajo muy interesante que muestra entonces que lo que podría ser el equilibrio económico no coincide con el equilibrio social. Y esa extensión, justamente, es lo que hace que la Argentina tenga una inflación en forma permanente. En el consenso de Washington, en su parte 2, aparece un capítulo que se llama estabilización por la resignación. Es decir, que las clases populares de América Latina, la mayoría están resignadas con la pobreza. La clase popular argentina no está resignada. Y por lo tanto, frente a cada aumento, pide mayores ingresos. Y eso entonces va llevando la vuelta. Porque, ¿qué pasa? Eduardo, quédate un ratito ahí, porque voy a ir saltando un poco de la economía al tema político. Pero tiene que ver también, porque vamos a hablar con un encuestador bastante consultado por, sobre todo los medios porteños, aquí no lo conocemos mucho, pero es prestigioso e incluso tuvo números bastante acertados en las últimas elecciones. Federico González es encuestador político de Federico González y asociados. Federico, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar en la red. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Bueno, digo, quería saltar de lo económico a lo político, pero tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque recién los economistas que están aquí en el panel hablaban de quizá lo que se traduce también en un humor social. ¿Cómo estás observando vos ese humor social en base a todas estas últimas semanas, a los posibles anuncios que vendrían, o las reuniones y lo que se habla, en este momento entre Casa Rosada y el Congreso y los posibles cambios de gabinete? ¿Cómo analizás ese panorama? Bien, desde el punto de vista de la opinión pública, lo que estamos observando es un nivel de preocupación que tiene tintes dramáticos, y yo creo que en muchos segmentos, en muchos ciudadanos, llega al nivel de la desesperación. sumado a un sentimiento generalizado de impotencia, de que esto no tiene solución, y que no hay nada que hacer. O sea, hay una resignación. Es decir, la idea de que este gobierno ha perdido, ha extraviado el rumbo, no hay señales claras, claras, que vayan en línea con una posible reversión. También creo que hay un descreimiento respecto de otras variantes de la oposición. O sea, que yo creo que la opinión pública está en un estadio muy pesimista. Y, bueno, respecto de las acciones del gobierno, yo creo que... Bueno, vamos a hablar de cosas concretas. Desde hace tiempo, desde que empezó, desde la reluja de Guzmán, aparece como una posible solución la llegada de... el arribo de Sergio Massa al Poder Ejecutivo. Y yo creo que eso está claro, desde el punto de vista del análisis político y de los rumores y demás, está claro que ella es como una última esperanza que tendría el gobierno como para encauzar su rumbo, para terminar siendo, recuperando algo de su agenda y siendo competitivo y llegando de una manera razonable a las elecciones del año próximo. Pero a mí me parece que lo que no le hace bien a esa posibilidad, pues yo no dudo que Sergio Massa sea capaz de estar a la altura de ese desafío, que no es fácil, pero yo creo que lo que no contribuye a eso es la usina de rumores y de mentiras y o no congresión, como ocurrió hoy, que todo el día hubo trascendidos y parece que algo es inminente, pero después no se da. Entonces yo creo que eso es lo que contribuye a que, desde el punto de vista del gobierno, lo que podría ser una solución nace con un manto de indeterminación que es el seso del gobierno. Y entonces no me parece un poquito. Federico, vos decías lo que no hacen bien son los rumores. Lo único, quizá concreto, que hubo hoy fue la reunión de la Liga de Gobernadores del Frente de Todos, convocados también a Casa Rosada. ¿Qué puede, o qué se habla que puede salir de eso por las demandas de los gobernadores? Porque en otro momento, cuando fueron convocados, fueron cinco gobernadores a darle el respaldo a Bataki. Hoy estuvieron más hablando con el presidente. ¿Qué podés leer de eso? Bueno, yo diría, en relación a lo que comenté antes, más de lo mismo. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo en Argentina, esto no es de este gobierno en particular. Esto, yo creo que empezó en la época de Menem, que los presidentes no comunican, no hablan con la ciudadanía. Y bueno, y lo que pueden hablar sus voceros, en el caso particular de la vocera, tampoco aclara demasiado. Entonces, bueno, recordando esa sentencia del expresidente de Brasil, Enrique Cardoso, gobernar es explicar. Yo creo que acá, si hay algo que es necesario, es que un presidente tiene que explicarle a la ciudadanía qué es lo que pasa, dónde estamos parados, de dónde vamos. Y yo creo que, dada la magnitud de la crisis, eso tiene que ser en el día a día. Entonces, una reunión con gobernadores, tendría que un vocero o una vocera creíble lo que debería explicar. cuál fue el sentido de esa reunión, qué pasó en esa reunión y a qué conclusiones se arribaron. Ahora, en lugar de eso, lo que tenemos son especulaciones. Que si hubo pelea, que si no hubo pelea. Que si Capitanich o que si más, o si Sergio Massa. Que es esto o lo otro o que hay que esperar. Que hay que esperar hasta el viernes. Y desde, ¿qué pasó la crisis con la reunión de Bumbán? Vivimos en la inminencia de que va a haber una reunión cumbre y o anuncios a posteriori. Después las reuniones cumbres que no se sabe si existieron o no, porque son secretas, no sabe lo que habló. Y parece que se desprendería que va a pasar algo en relación a eso y no pasa nada. Se anuncia que va a haber anuncios y después no hay anuncios. Entonces, bueno, lo que pasó hoy, yo diría, se inscribe más de lo mismo. Y bueno, yo creo que ya es un estilo que yo diría muy y muy consistente en el gobierno del presidente. Yo creo que el presidente ha extraviado el rumbo en muchos sentidos. Y en el comunicacional también. Así que la verdad es que ante tal nivel de incertidumbre lo único que se esperaría es una palabra clara. Federico, tengo la última porque hoy una encuestadora que hace un estudio nacional, es de acá de Córdoba, digamos, de Gustavo Córdoba y Paola Suban, Suban Córdoba se llama, creo que la conoces. Y la conozco también. Sí, largan, digamos, un estudio donde dice, vamos a ver si podemos tener algunos de los gráficos, pero, digo, tiro algunos números en general. Dice, para el 74% de la población la situación institucional y democrática del país es muy frágil, hay altas dosis de grieta porque un 40% cree que debería haber un acuerdo Cristina, Massa y Alberto y un 40% cree que el acuerdo debería ser con la oposición. Esa misma sociedad cree la mayoría que debe haber un cambio total de gabinete. De otro lado la pregunta que la vamos a seguir hablando acá con los economistas, ¿cómo impacta eso en el día a día de la economía? Con esos números, no sé si vos ves más o menos los mismos números y tenés los mismos datos y vos que relevas el humor social un poco empezaste hablando de eso pero ¿cómo impacta o cómo ves que impacta eso en el día a día? Bueno, yo creo que hay que verlo en dos niveles, ¿cómo impacta en el círculo rojo, en la porción de la ciudadanía que tiene que tomar decisiones y después cómo impacta la opinión pública? Respecto a la opinión pública para mí es como yo diría es chiquitaje y más de lo mismo porque al final son todas son todos amagues que no se concretan. Ahora, yo creo que en el ámbito decisorio impacta negativamente por lo mismo porque son mensajes muy ambiguos porque inclusive simplemente pongo el zoom en esto, la solución de Sergio Massa que a mí me parece que podría ser es una posibilidad cierta que, bueno, se probaron tantas cosas, bueno, ¿por qué no probar con Sergio Massa que tiene pergaminos para pensar que podría hacer por lo menos un papel distinto o por lo menos intentarlo? Ahora, lo que pasa es que uno analiza estructuralmente esa decisión, entonces, ¿qué es lo que uno piensa? Piensa que el Sergio Massa que podría hacer diferencia no tendría una agenda kirchnerista. Entonces, ¿por qué Cristina estaría contenta con eso? ¿Por qué Cristina estaría contenta con alguien que va a hacer algo que es lo que ella no haría? Ah, pero entonces quizás haga algo más parecido a lo que ella haría. Bueno, pero eso ya no es Sergio Massa que genera expectativas. Eso es un Sergio Massa cooptado por el kirchnerismo. Entonces, yo creo, y es toda esta especulación, inclusive, me pongo a mí mismo, como que estoy especulando en el análisis, yo creo que se termina de una manera muy simple. Bueno, se está apostando hace tiempo a Sergio Massa, bueno, que en lugar de hacer una apuesta sea una concreción. Y bueno, en la cancha se ven los pingos, ahí se verá si esa opción era útil o no, si es válida o no, si resuelve los problemas o no lo resuelve. pero mientras tanto, el país está en llamas y el gobierno se da el lujo de seguir perdiendo días valiosos, horas valiosas, en caminos que al final no terminan de conducir a ningún lado porque no se concretan. Eso es lo que yo creo. Federico, muchas gracias por este contacto con Redacción Abierta en el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias a vos. Ahí estaba entonces Federico González, encuestador, analista, titular de la encuestadora Federico González y asociados. Creo que, digamos, bueno, dejaba en cuestión Federico, el análisis del humor social. Te interrumpí antes, Eduardo, cuando vos venías hablando. Sí. También tiene que ver con esto, ¿no? Sí, justamente, tampoco podemos ser tan ingenuos e ignorar que dentro de los grupos económicos hay empresas de medio comunicación y las empresas de medio comunicación no son, digamos, totalmente neutrales en la construcción de climas. Vos tenés un tipo muy lúcido que fue Antonio Gramsci que cuando aparece la radio justamente dice la radio puede generar climas políticos que después de una elección cristalizan en relaciones de poder. Y volviendo un poco al tema de lo económico, en la economía se juega poder, está íntimamente ligado a la política, además, nace como economía política. Entonces, vos te encontras que cuando vos estás hablando de distribución del ingreso y que ese ingreso después cristaliza en capital y el capital a su vez es un factor esencial en el poder interno de una sociedad. Bueno, estás jugando justamente al poder. Eduardo, digo, y voy a pedirle a la productora que tenga ahí a mano el tape en el que Alejandro Bercovich en su programa de C5N Brotes Verdes analiza un poco lo que pasó ayer con los anuncios para el agro. Digo, también uno puede analizar la, como decís vos, la jugada de jugadores de poder en el ámbito económico mediático y demás, pero las desinteligencias propias del gobierno hacen mucho. Un repaso nomás sobre lo que pasaba ayer con el tempo para, por un lado, hablar de especuladores a los grupos que en teoría no liquidan la cosecha pero después hacer un anuncio que los beneficia. Bueno, hacemos ese repaso y lo charlamos acá. Se anunció un nuevo régimen de liquidación para los dólares del agro y, claro, la alusión era siempre a esos silobolsas donde permanece todavía entre 14 y 16 mil millones de dólares de las exportaciones de esta campaña que no liquidan los productores a la espera de una devaluación del tipo de cambio oficial. Claro, es algo complicado porque hoy el presidente, hoy mismo el presidente había hablado de quienes mantienen una parte importante todavía de la cosecha sin liquidar. También curiosa coordinación con su equipo porque esto que lo dijo hoy al mediodía vino antes del anuncio de hace dos horas o sea, seis horas después el gobierno le hace una concesión a aquellos a quienes el presidente tildó de especuladores hoy mismo. El desaguisado se completa cuando uno ve que ayer el número dos del Ministerio de Agricultura que conduce Julián Domínguez le dio una entrevista al diario Puntal de Entre Ríos al suplemento Tranquera Abierta y este hombre que se llama Matías Lestani que muy probablemente la mayoría de ustedes no conozcan dijo esto acusar al productor de especular es no conocer la dinámica del campo. Digo, recién lo charlábamos con el consultor y decía bueno, la materia comunicacional pendiente que tiene el gobierno pasa en algo o se ve reflejado en algo como lo que ocurrió el día de ayer. Yo coincido con eso la comunicación del gobierno es pésima en eso tengo acuerdo totalmente y lo otro también es que es un frente con tres grupos con tres grupos que no tienen de acuerdo más, yo lo he dicho el día que el lunes siguiente a la renuncia de Guzmán yo me quedé sin voz de toda la gente que me llamaba por teléfono yo colgaba la radio el teléfono y otra radio y otra radio estuve de las 8 y media de la mañana hasta las 10 de la noche y yo el martes aparecí sin voz y justamente lo que yo decía que yo lamentaba que no se juntaran digamos las tres cabezas digamos visibles del frente y dijeran se encuentran se digan todo lo que tengan que decir y salgan por un lado porque es cierto no puede ser que uno diga una cosa y uno diga otra entonces vos estás en una disputa política interna con un grupo digamos con grupos muy poderosos que quieren terminar imponiendo sus reglas de juego es como que bueno viene casi que la tormenta perfecta porque tampoco los grupos económicos que quieren justamente imponer sus reglas de juego ven una magnífica oportunidad en las desavenencias internas del gobierno Ariel el problema este es como decía Eduardo se traslada de una desaveniencia digamos políticas a la economía y lo más claro es esto es la medida la última medida económica no la tomó la ministra de economía la tomó el presidente del banco central que la anunció él incluso fue un comunicado del banco central la ministra todavía ni está en el país y a su vez esa medida parece que deja contentos a algunos y preocupa y deja enojados a otros cuando en realidad lo que implica la medida para por ejemplo para el productor exportador sojero es que en vez de recibir el 27% del precio internacional de la soja ahora recibe el 31% pero los números que estamos hablando o sea no está recibiendo el 100% como podría recibir de no existir retenciones y de no haber brecha cambiaria entonces todo el el entramado de políticas económicas que hay con retenciones con una elevadísima brecha cambiaria te lleva a que la situación del productor agropecuario respecto a sus competidores digamos es muy desfavorable y se le otorga 4 puntos más de recuperación de ese precio que para el productor con el productor que hablé te va a decir que no le alcanza que no va a liquidar en la medida que no necesite los fondos para en el día a día pero hay todo un sector de la sociedad que piensa que beneficiaran al campo que ahora es una un beneficio para el sojero cuando el sojero es pasó a estar muy perjudicado a estar un poco menos perjudicado es como dice el presidente hay 16 mil millones 20 mil millones sin liquidar en este momento probablemente sí más o menos es lo que queda liquidar lo que se espera que es la cosecha lo que queda sin exportar probablemente con esta medida se logre una liquidación de las grandes cerealeras de los exportadores grandes alrededor de 2.500 millones de dólares que van a entrar al país digamos vía la liquidación en el banco central y eso permita un cierto aire por lo menos en el próximo mes que permita los dólares necesarios para lo lo importante que son las importaciones de energía pero vos decías bueno le cambia muy poco al productor pero se esperaba tanto más en algún anuncio por parte de los productores o de las entidades agrarias no sé si hablar de productores o entidades agrarias pero bueno sí digamos también hay una idea ¿no? de las cerealeras en realidad como las cerealeras es como el grupo de los exportadores está como esta idea de que el campo es un sector muy concentrado cuando en realidad está bastante atomizado el grupo de los productores sojeros y ahí tenemos mezclado productores dueños y muchos son arrendatarios digamos hay una idea instalada de que también hay mucha concentración ¿no? digamos de lo que es la exportación en la parte exportadora pero no mucho más que en otros países claro entonces ¿por qué nosotros es lo que decía antes ¿no? ¿por qué nosotros tenemos este problema con este sector que no lo tiene otro país? vos sabes que cuando vos miras como viene digamos siempre se liquida a lo largo del año en forma escalonada no sale digamos nadie sale a vender ahí nomás y por suerte porque si salen a vender ahí nomás no alcanzan todos los camiones y todos los trenes para poder trasladar la cosecha pero lo que se ve es que es que cuando uno mira las estadísticas de los últimos 20 años ahora digamos aproximadamente hay una falta digamos de liquidar un 53% de la cosecha cuando a esta altura aproximadamente faltarían 40% o sea objetivamente hay una retención con respecto a lo que es la media histórica ¿no es cierto? y bueno cuando uno habla del precio yo quiero aclarar esto cuando uno habla del precio ¿a qué le atribuís vos esa retención digamos que se viene liquidando en todos los años en este momento estaría liquidada en la mitad este sector lo ha hecho muchas veces viene presionando vos decís sostén lo que dijiste al principio hay una presión por parte de este sector o una a la otra o las dos a la vez una devaluación que le bajen las retenciones o ambas cosas está presionando por eso y está usando el poder que tiene para lograrlo cosas que te digo no es ilógico guarda no estoy diciendo que sea una locura esa es la actitud que tiene ese sector tiene poder en todo el mundo y que tiene poder lo usa y ellos usan ese poder bueno pero cuando nosotros vemos el precio tenemos que ver cuánto recibe perdón te vuelvo a ese punto porque vos harías le decís por qué acá en Argentina se da ese conflicto y por qué en otros lugares no y va ahí justamente nunca nos tenemos que olvidar que la Argentina tiene la segunda tierra en fertilidad primero no es cierto está el Shermosen que está justamente en Ucrania y la segunda es la nuestra entonces nosotros tenemos que se llama renta diferencial entonces con respecto a lo que es la ganancia media de un productor agropecuario mundial el nuestro gana más si vos comparas por ejemplo el rinde medio nuestro en Argentina es más o menos cuatro toneladas y media por hectárea en Brasil en Uruguay y en Paraguay es tres o sea vos tenés objetivamente una cosa distinta lo otro no es cierto es que vos estás frente a lo que se llama una renta es decir la renta es distinta de la ganancia la ganancia viene de la combinación de los factores de la producción para que los costos sean inferiores digamos a los ingresos y esa es la ganancia empresaria la renta es cuando vos tenés una posición de poder o de privilegio y yo siempre le digo a mis amigos liberales el que hace esa distinción es nada más y nada menos que Adam Smith el padre del liberalismo y que él consideraba justamente que el sector terrateniente por esta razón que tenía una renta y que el trabajo lo hacía la naturaleza tenían que tener una mayor presión tributaria que el que era digamos el industrial viene después David Ricardo que es el que hace la aporta de la renta diferencial viene después John Stuart Mill son todos economistas liberales todos están de acuerdo justamente en esto y entonces esa es una cuestión diferente por ejemplo de lo que se planteó ahora la otra cuestión es que cuando vos hablas de precio yo más que de precio tendría que ver dos cosas una la presión tributaria que tiene digamos el productor y otra no es cierto relacionar esa presión tributaria con los servicios que presta el Estado porque a veces me dicen no en Estados Unidos la presión tributaria está entre el 23 el 25% pero en Estados Unidos no hay digamos una educación pública tan extendida como la nuestra no hay una jubilación estatal no hay un servicio de educación pero se entiende a ver ahí toca un buen punto porque digamos cuando se habla de la presión tributaria se dice se ahoga al privado en la Argentina digamos es algo que se sostiene mucho desde muchos sectores económicos se ahoga al privado se ahoga a la producción no te dejan trabajar vos decís que no es así no es así por todos los servicios que en el Estado te di un dato de educación y término pero podemos ir charlando en el caso de la educación por ejemplo solamente el 5% de las escuelas privadas no recibe un subsidio en el Estado el privado formal está muy ahogado por la presión tributaria recibe una presión que es arriba del 50% el mismo productor sojero estamos hablando de lo que no recibe del precio internacional comparado con cualquier competidor porque vos tenés que salir a competir al mundo salés a competir con tu soja con un uruguayo con un brasilero estás recibiendo el 30% del precio entonces eso vino cayendo incluso en este año ¿por qué? porque se fue ampliando la brecha cambiaria el comportamiento lógico de cualquier actividad que ve que lo que tiene guardado digamos en el silo mantiene su valor porque si lo pasa a pesos lo va a pasar por un tipo de cambio fijo y ese peso se está desvalorizando a tasas crecientes porque pasamos a esperar una inflación del 60% a una del 70% a una del 90% es su única forma de cobertura de valor ya que no se puede cubrir como el resto de la sociedad cada vez menos parte de la sociedad con el dólar se va a cubrir con algo que está a valor dólar y el peso que tienen los impuestos en Argentina sobre todo sobre varios sectores no estoy tan de acuerdo en que está compensado por la calidad del gasto público el gasto público en Argentina también es alto es alto al mismo nivel que la presión es alta ya estamos en la historia del huevo y la gallina si la presión es alta porque el gasto tiene que ser alto o el gasto es alto porque la presión también es elevada la calidad de los bienes públicos bienes y servicios públicos prestados por el Estado argentino en sus distintos niveles en cualquier comparación internacional no es buena vamos a ver porque esta semana hemos ido recorriendo diferentes opiniones de economistas voy a pedir el de Marcelo Capello que estuvo ayer en este espacio en redacción abierta de los martes que conjuga las redacciones de diferentes medios y vamos a ver lo que decía con respecto a lo que puede ser el futuro económico de la Argentina ¿qué debería hacer la Argentina? esto decía el economista del Liral y la Fundación Mediterránea un gobierno sin credibilidad la única forma de generar confianza para el mercado es colgarse del FMI aunque no les guste si se respeta el acuerdo con el FMI y se lo cumple eso va a generar una mínima confianza de que probablemente no haya alguna crisis mayor de acá hasta que termine este gobierno simplemente eso no veo otra forma de generar confianza entonces seguramente Batakis debe estar diciendo en Washington de que van a cumplir con los objetivos que se trazaron con el fondo para este año y el año que viene que tiene apoyo político porque recordemos que quizás el principal problema es que es una coalición heterogénea a veces hay tironeos dentro de la coalición dos cabezas que están absolutamente divorciadas dos cabezas claramente no quiero decir que va a mejorar la economía que va a bajar la inflación simplemente no tener una hiperinflación o sea no tener una crisis mucho mayor como la que ya tuvo Argentina porque creo que para los mercados no estoy hablando para la gente para la sociedad lo único que le puede generar credibilidad en este momento es cumplir lo que habían trazado con el fondo porque implicaría que el gasto público no se desborde que no se desborde la emisión monetaria todas variables que generarían un mínimo de confianza para evitar un mal mayor nada más que eso Hay un título fuerte que da Capelo que es la única manera de generar confianza es colgarse del FMI ¿lo ves así Ariel? Mirá lo que hablabas recién en la parte de las encuestas políticas la unión digamos la concertación del gobierno interno entre sí o que el 40% decía que tenía que haber ese acuerdo y el otro 40% decía que tiene que haber un acuerdo con la oposición la grieta realmente existe en términos de las creencias de política económica o cuáles son las políticas económicas que pueden ser mejor para el país y dentro de la coalición gobernante hay dos líneas claras que me parece que una es la que va más por el cumplimiento de una economía más ortodoxa que puede venir por el lado de masa de la propia gente del presidente y después la línea de Cristina Fernández que es más la heterodoxia la propia ministra dijo que cree en el ahorro público pero no cuando la economía está mal o sea que en definitiva cree en la política fiscal expansiva y cree que son necesarios los déficits y entonces va a ser más difícil ese acuerdo interno que un acuerdo con la oposición pero el acuerdo con la oposición sería de una parte del gobierno con la oposición y ahí la idea del cumplimiento o no con el fondo que tiene una visión puntual y específica sobre cuáles son las políticas económicas que habría que llevar adelante claramente no coinciden con la visión de una parte del gobierno que es el kirchnerismo representado por Cristina Eduardo me queda un minuto y medio yo fui muy claro de entrada no coincidís con esto primero vamos a decir que el presidente de la mediterránea es Melconian que es del PRO no nos olvidemos de eso claro bueno segundo cuando estaba justamente por asumir el gobierno yo pensaba justamente y decía que me parecía que había que ir a la corte internacional de la Haya y denunciar no es cierto el acuerdo con el fondo monetario desgraciadamente no se hizo y se firmó el acuerdo que hizo Macri con el fondo monetario internacional el mayor acuerdo digamos en la historia del fondo monetario internacional el mayor préstamo exactamente que estaba mal para la legislación argentina y para los estatutos del fondo o sea que tenía muchas chances de que realmente se revocara ese acuerdo no se hizo no solamente no se hizo sino que si no fue y se firmó y se convalidó por el Congreso bueno yo digo ya estamos ahí o sea los margen de maniobra que tenemos después de haber hecho eso y son bastante escasos yo cuando sube Bataque me preguntaban todo el mundo ¿qué va a hacer? y no va a poder hacer algo muy distinto de lo que hace Guzmán porque estamos en ese andar nivel se tomó una decisión política a mi juicio equivocada pero nos metimos en esa les agradezco a los dos mucho haber estado por aquí y poder debatir sanamente las ideas que bueno no me dan un panorama muy alentador pero bueno veremos en las próximas horas que se viene en materia de anuncios económicos pausa corta en redacción abierta y ya seguimos bueno